peregrino que a donde vas si no sabes a donde ir peregrino por un camino que va a morir si el desierto es una arena el desierto de tu vivir quien te guía y te acompaña en tu soledad solo el mi Dios que me dio la libertad solo el mi Dios me guiará solo el mi Dios que me dio la libertad solo el mi Dios me guiará peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar peregrino que vas cansado de tanto andar buscas fuentes para tu ser y un rincón para descansar vuelve amigo que aquí en Egipto lo encontrarás solo el mi Dios que me dio la libertad solo el mi Dios me guiará solo el mi Dios me guiará peregrino sin un porqué peregrino sin una luz peregrino por el camino que va a la cruz Dios camina en tu soledad ilumina tu corazón compañero de tu sendero buscando amor solo el mi Dios que me guiará solo el mi Dios que me dio la libertad solo el mi Dios me guiará solo el mi Dios que 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 me guiará